que trans amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les tengo varios vídeos preparados para que los disfruten vamos con el primero aficionados a la fórmula 1 estaban reunidos viendo pues cosas de la fórmula 1 lo gracioso es que se nota la diferencia de cómo ven al checo pérez y nosotros pensando que checo es famoso en todo el mundo no el checo pérez está cabrón o sea lo quieren mucho en la fórmula así como es el mexicano el estereotipo de mexicano buena onda dani flow es el nuevo martin luther king ella es amor es luz unión fuerza aprendizaje familia viene con ideas que buscan revolucionar el mundo ya varios están siguiendo sus consejos oye todo bien con la grabación sí sólo como un problema qué delicioso nutella con nutella y más nutella a menos de que vaya saliendo del reclusorio no encuentro a quién le pueda gustar eso de seguro van a ir a ver viejas ves te dije que éramos puros hombres el siguiente vídeo es un regalo es ver a alguien muy famoso haciendo cosas que sólo un famoso puede hacer si lo hicieras tú en tu cumpleaños seguramente te vería ridículo y seguramente tu abuelo te patearía sin duda alguna irresistible para un güey que está en un anexo antes de continuar les quiero dejar un link en la descripción para que lo disfruten al final de este vídeo está muy bueno es una joya cuántas veces hemos escuchado a nuestra mamá diciendo que el ocio es malo por si todavía no te había quedado claro ve esto ahora lo pensarás dos veces antes de sentarte en la banqueta con tu compa a echar la hueva que por cierto vieron como su amigo lo deja ahí solo pobre mínimo un algo y esto fue todo amigos espero que les haya gustado deja tu like para que en la próxima emisión nos podamos ver con más gusto me gustaría cerrar con una reflexión qué pedo con los haitianos que nos están dominando nos están conquistando no tuvimos con los españoles yo vivo en Iztapalapa está pegado junto con Tlago y es fácil encontrarte grupitos de cuatro o cinco compas que literal vienen a robarnos las mujeres hay que decirlo ellos tienen una gran personalidad y van a conquistar a nuestras chicas perdón pero eso es lo que es además como que me siento comprometido como que a ser muy hospitalario así como que así me toca a topármelos así en el alto y así como ahí están en la esquina y así de que hago así como o así como ustedes no son de aquí soy racista ¿qué haces banda? es complicado o sea es probable que ya varias chavas del Conalep ya estén teniendo un embrión de un haitiano perdón pero es la realidad en unos cuantos años ya vamos a tener una nueva era de méxico haitianos méxico venezolanos todos estos compas que están llegando aquí hondureños cabrón no manches aparte gritan un buen si es así como es como no manches no grites wey aquí estamos aunque lo bueno es que sin duda alguna vamos a empezar a ganar mundiales wey bueno no sé si mundiales o olimpiadas pero esos cuates son altos tienen más músculo que el mexicano por naturaleza entonces quizás puede que haya más medallas una cosa que yo digo que está chida es que puedes tener a tu amigo afroamericanita wey eso está chido wey o sea es así como este es mi compa es el Saúl y así lo ves así que trajo es como ah no manches y que pedo tu wey ah pues nada yo llegué de Venezuela ah que chido wey si ya llevo tres meses aquí ah que cabrón wey y ustedes que comen allá ah pues arepa, arroz, frijoles ah no manches a ver puedes decir mi nombre claro que como te llaman Carlos Carlos ah no manches yo también quiero ser tu amigo bueno como sea bienvenidos a todos los haitianos y eso sí la ciudad está creciendo demasiado amigos no sé qué va a pasar en cinco años es neta ya somos un buen lo bueno es que va a haber un buen de gente que le va a dar like a este video venga anímense muchachos no lo bueno es que noАz no lo bueno es que se ve a cancer es algo que tenemos que ir